¿Qué es el pensamiento científico y tecnológico? El pensamiento científico y tecnológico es un conjunto de capacidades, de maneras de pensar y de saber hacer que tienen que ver con la curiosidad, la capacidad de hacerse preguntas, de buscar esto que nos intriga, de buscarle la vuelta para responderlo, y también hábitos del pensamiento más rigurosos, más organizados. A mí igual, más allá de entenderlo como un conjunto de saberes o de habilidades, me parece que es una manera de pararse ante la vida, es como una especie de lentes que uno se pone para mirar el mundo, lentes preguntonas, lentes juguetonas, frescas, de estar todo el tiempo tratando de entender eso que tenemos enfrente y desde el lado tecnológico de resolver problemas y de transformarlo. Se puede incentivar a los chicos desde súper chiquitos, lo que vemos en la investigación es que los lenes chiquitos, desde bebés, ya tienen esta actitud preguntona, curiosa, de búsqueda, incluso algunos rudimentos del pensamiento científico, como empezar a sacar algunas pequeñas conclusiones basadas en evidencias, todo muy, muy proto, ¿no? Todavía al principio, pero a medida que los chicos van creciendo, ahí el rol de los docentes, de la escuela y también de la familia es clave en ir transformando estas cosas más intuitivas en habilidades más organizadas. Con los más chiquitos, el camino, como todo, es a través del juego, de la exploración y es algo que los chicos naturalmente tienen ganas de hacer y entonces pensando desde las familias es acompañar y ir robusteciendo esas preguntas y esas maneras de mirar. Es empezar a mirar el mundo con ojos curiosos y también empezar a, como padres, preguntar, bueno, ¿y cómo lo sabés? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué te hizo pensar? ¿No? Ir haciendo visible el pensamiento. Con los chicos más chicos, uno tiene como casi toda la batalla ganada porque las preguntas surgen instantáneamente, ¿no? Ese deseo, esa voracidad de conocer el mundo está ahí muy encendida, que es eso lo que a veces uno tiene como desafío como docente de mantenerlo cuando los chicos se van haciendo más grandes. Ahí está la enorme oportunidad, ¿no? El deseo de los nenes de conocer. Y el desafío es ir de a poco ayudándolos a que eso implícito se vaya volviendo consciente, ¿no? Explícito. Bueno, ¿cómo sabemos esto que sabemos? ¿En qué te fijaste para darte cuenta? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? Esto de otras cosas que viste. Es como empezar a sembrar las bases de un pensamiento más robusto. Por un lado, lo que se ve en muchos estudios es que los chicos que tuvieron mejores ciencias, mejor experiencia de ciencias en el jardín tuvieron más interés por la ciencia en la primaria. Incluso hay estudios que lo ven en la secundaria, les fue mejor. Hay algo de empezar temprano con esta manera de ver el mundo que hace que, como esto tarda en formarse y hay que sostenerlo, que dé tiempo suficiente para ir armando el pensamiento.